Cristina todo, paz, alegría, armonía, Acapulco, de México, acá tenemos palmeras, solo nos falta el mal. Interrumpimos esta mierda con una noticia importante, Sonic Mania para PC se retrasa para los que tienen PS4, Xbox o Anon, Nintendo Switch, zafaron, pero si tenés PC te cagas XD. Freddy estoy en bar... Me voy a la mierda que se joda el video hijos de la gran puta. Rápido mierda, y encima tengo que tomar el tren San Martín. Teletransportación, hola, ¿ibas a algún lado? ¿Cómo hiciste eso? Yo también puedo usar hacks. Ahora mismo te venís conmigo. No espera chica mi maleta ahí tenía la fórmula de las cangreburgers. Un, un caramelito, que rico. Uy, que rico debería haber comido caramelitos antes de que Emil Maco y... Miren, Candy está comiendo un dulce, eso es canibalismo al ataque. Espera que... Al aconchar a su madre, todo por un caramelito de mierdax. Eso no es nada, a mí me arrancaron la cara por comer un palito de cel...